¡Diario! 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 Extra, extra, hallaron un alienígena verde en Tafí del Valle, extra. No, esto solo pasa en las películas. En la vida real, los diarieros son personajes mucho más sencillos. Aunque tienen un discurso muy efectivo a la hora de vender. Por ejemplo, se acerca alguien con cara de buscar algo deportivo. ¡Qué grande, Milito! Pero parece que hay problemas en Racing. ¿Querés saber más? Yo no sé, ¿eh? Está todo en la pelota no dobla de esta semana. Viene una mujer. Pobre Carmen Suárez. Está sufriendo mucho. La engañaron de nuevo. El dinero no hace la felicidad, ¿eh? No, no sé. Está todo en la ojos que salió esta semana. ¡Clincaja! Viene un fierrero. ¡Qué grande el bebé Girolani! Tiene problemas con la marca que lo esponsorea. Está todo en la tuerca. Salió hoy el ejemplar. ¡Clincaja! Además, los diarieros tienen el talento para saber qué titulares pueden enganchar al inocente lector. Y desarrollan poderes súper especiales como poder tapar con una piedra un titular para que no te quede otra que comprarla. Por ejemplo, Rodolfo fue descubierto engañando a su esposa con... piedra. ¿Querés saber con quién? No te queda otra que comprar el ejemplar. Así son los diarieros. Personajes muy sencillos que nada tienen que ver como son en la ficción. Pero a mí me gusta más esa versión. Así que, si me dejan, voy a seguir con mi venta. Extra, extra. No se pierdan el capítulo de hoy en De Nuestro Lado. Hablamos de los diarieros. Extra, extra. Chao. Chao. ¡Se mira! Chao. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegan los diarios uno a las 3 y media de la mañana y me levanto a abrirlos y a guardarlos y el otro llegará a 4 y media, a 5 y me levanto a abrirlos y a guardarlos. Entre que te vestís rapidito, que salís, que fue 6 y 20 el despertado para venirse y es de domingo a domingo. Hay que poner el cuerpito, nos guste, no nos guste, te da la cabeza, pero llegas acá y se te pasa y la gente te hace cambiar. Y en este lugar es mi vida, es toda una vida. Tenía 3 años y estaba acá y todos han sido más buenos recuerdos que tristes realmente. En realidad lo hago porque me gusta, si no ya hubiese elegido otra cosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me va a ayudar? Sí. Vamos. Dame que te ayúdiga. No, ¿me lo han matado o no? Bueno, me lo van a hacer armar todos. Están mal armados. Siete, ocho, nueve, diez. Gracias. Es una actividad que de a poco se va eliminando. Va a llegar un momento que no va a existir más el papel. Sí, mejor ahí todavía estemos y podamos hacer otra cosa, recordar. Vamos a poner esos papeles ahí. Vamos a poner esos papeles ahí. Vamos a poner esos papeles ahí. Bueno, gracias. Bueno, gracias. De nada. ¿La Lali, por qué no ha llegado todavía? Sí, sí, ya va a llegar, ya es horario de que llegue ya. Vamos a hacerla madrugar un poquito. Hola, buen día. Buen día. Pase, pase. ¿Cómo ha andado? ¿Cómo ha andado? ¿Cómo anda, Lali? ¿Cómo se lo leí? 22.50. Es verdad. Vos se bata unos matecitos ahora y yo voy a seguir armando los diarios. Quisiera llegar a los años que ella tiene, pero con las ganas, con las ganas más que nada que tiene ella de venir todos los días de la vida. Nos agarró el temblor acá y ella con una tranquilidad se fue ahí a la puerta como decir, bueno, esperemos que pase y dejálo. Ha armado bastantes diarios, ¿no es cierto? En su vida. Sí, sí. Hemos armado. Hemos desarmado. Y ahora ya van a ser los 50 años ya. ¿Y todavía se acuerda de armar diario? Todavía soy capaz. ¿Sí? 80. Claro. Mamá, pasamos un billete de dos pesos de allá, por fin. Bueno. Para mañana. Gracias. 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 Chao, chao. Chao, hasta luego. ¿Le guardaste los diarios al negro? Sí, se los guardé. Bueno, entonces... Para el señor del taller. Para el señor del taller y para Don Amodeo, que no ha venido. Esos son los diarios que tenés que guardar. Don Amodeo no ha venido esta mañana. Así que guardáselo. Lo llevamos en la sangre, sí. No lo mirábamos como ser canillitas, sino como seguir una tradición, conservar algo familiar. Ese fue uno de los objetivos. Más que nada, por respeto a mis viejos. Imagina que tenía tres años y estaba acá y... Todo en una vida. Lo seguiremos conservando hasta que... Hasta que Dios diga. Los pozos no botan. No los puedo creer. Se parece a mi suegra. No se preguntaron nunca qué es lo que están haciendo los diarieros, siempre tan temprano despiertos. Bueno, yo les tengo la declaración. No durmieron en toda la noche. ¿Por qué? Porque estuvieron elaborando un detallado plan. ¿Cuál es el primer paso de ese plan? Hacernos creer que son personas de confianza. ¿Dónde se origina esta semilla? Pues bien, hagan un poquito de memoria. Los invito a que recuerden el capítulo número 37 de Ijitus. Más puntualmente, el perrosaurio. Vamos al té. En este episodio, Larguirucho fragúa una noticia e impone la idea de que Pichichus es un perrosaurio. Se la vende al dueño del diario Trulalá, quien la publica en tapa. Pero el truco se consuma cuando son los diarieros quienes los replican a viva voz. Un círculo vicioso que involucra a los mismísimos diarieros que nos han saludado en la infancia. Vamos a ver entonces qué opina la gente en la calle. Con los diarieros, no. Yo creo que si hay una conspiración, mirá, es con los panaderos. Pero los diarieros, no. Los diarieros no tienen nada que ver. ¿Crees que hay una conspiración con los diarieros? No, ni idea. Yo, lo que sí, al mío le debo plata. Gracias. Eh, la verdad, creo que, no sé, mirá, son las 7 de la mañana. Yo estoy con un poco de resaca. Me parece que estos tipos se levantan más temprano. Yo se haría una conspiración, la haría tipo 9 después de haberme tomado unos mates. No tengo idea muy bien, la verdad, de este horario. ¿Quién sos? ¿Conspiración de diarieros? No. Ni idea. No sé. ¿De qué me estás hablando? ¿Diarieros? Eso que están ahí en los semáforos y hacen malabres. Está lindo eso, eh. Mi viejo era diariero hace 40 años. ¿Qué me deciden los diarieros? ¡Tómatela! A mí me encantan los diarieros. ¿Qué querés que te diga? Eh, ¿puede embluirarme la cara? Gracias. ¿Diarieros? ¿Hay diarieros acá? No, ¿hay diarieros? ¡No se invaden! ¡No se invaden! ¡Ah! ¿Qué se traen entre manos? ¿Un diario? No lo creo. ¿Noticias? Tampoco. ¿Un café? Yo no creo que sea simplemente eso. Y no digan que no los advertí, porque se los estoy advirtiendo. Cuando comprar el diario sea una ley, ahí van a decir, él tenía razón. Y voy a estar yo, para darles una palmada en la espalda. Soy Carlos Forrest Lopessi. O Charlie Forrest Lopessi. Como me decía mi primera esposa antes de irse con el diariero. Gracias. ¡Gracias! 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 Yo soy Facundo Pérez, de Puerto Madryn, diariero. Y ahora vamos a hacer el reparto de los diarios. Soy nacido y criado en Puerto Madryn. Igual que mis papás y mis abuelos y mis bisabuelos. El negocio era de Bocha, mi tío. Después pasó a hacer de mi tía. Después yo empecé a ayudarla de ratos, hasta que terminé trabajándolo yo. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo andaste? ¿Todo tranquilo? Muchas gracias. El domingo arranco a las siete y media, ocho de la mañana. Desarmamos los diarios y después yo agarro y salgo a hacer el reparto. Todos los domingos es el mismo recorrido, variando si está la gente en la casa o no, si se han ido de vacaciones. Algunos están durmiendo y se los tiro por arriba de la reja y otros los reciben a la puerta de su casa. Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo andas? ¿Bien? Yo había trabajado diez años en puertos de Buenos Aires y después me cansé. Realmente me cansé de vivir allá y de trabajar de eso y me vine para acá. Es un cambio bastante drástico. O sea, pasar de tener un montón de compañeros de trabajo y jefes a trabajar vos. O sea, no tener jefes que te digan horarios, esas cosas. Aunque también tenés más jefes que son los clientes que están todo el tiempo exigiendo que esté abierto el kiosco o que el diario llegue a cierta hora. ¡Bien! 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 ¡Hola! ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Ahora pasamos a saludar a Fernanda y a las nenas y vamos a buscar a Jarilla y a dar una vuelta con la perra. Ella se acostumbró a ir conmigo detrás de la bici. No necesita que la lleve con correa ni nada. Primero que no hay tantos autos y segundo que no se va. Ni si se basa de volver a casa, así que no. Y ahora vamos a abrir el kiosco y arrancamos la mañaza. El kiosco está ubicado en la plaza central de Madrid, así que mucha gente va a comprar ahí. Los domingos va más gente a comprar los diarios de Capital Federal, que vienen más gorditos y tienen unas revistas. y hay mucha gente que compra el diario hace un montón de tiempo, que son ya clientes que venían antes de que estuviera trabajando yo. Buenos días. Hola, ¿cómo andas? Buenos días, señor dinero. ¿Cómo le va, señor? Muy bien. ¿Chut? Sí, no tiene nada. ¿Revista no tengo nada? No, no, no. Bueno. ¿Cuántos te debo? Eh, 18. ¿Cómo anda el día? Eh, tranquilo. ¿Estás tranquilito? Nos vemos, querido. Hasta luego. No es necesario que te lo pidan, o sea, llega un momento que ya los conocés y sabés qué es lo que quieren. Muchas gracias. Hasta luego. Los diarios vienen por avión, entonces hay un montón de pequeñas cosas que pueden alterar el curso del avión o que se atrasan o que no embarcan y entonces se complica. ¿Estás bien? Está bien, sí. Por estar en el puesto de diarios, por ahí perdés alguna reunión social, o sea, te complica, tenés que estar corriendo, llegás siempre a último momento. No tenés feriados casi, no tenés fines de semana. Trabajo los domingos. Aunque me gusta que puedo andar en la bicicleta haciendo el reparto y no tener un jefe que te esté diciendo qué tener que hacer o cosas así. Es increíble lo que están haciendo en China. Un avance increíble. ¿Qué hora es, mi amor? Uy, son las siete. No, no me la robes justo ahora. Te aprovechás que estoy desayunando. Mi amor, sabés que tengo que jugar cada doce horas. Y yo estoy leyendo las noticias. ¿Qué es más importante? Linda, si quiero dejar de ser un alfil y pasar a ser un torre, tengo que poder jugar cada doce horas. ¡Ay, coseché los juegos del dragón! Se aprovecha siempre que desayuno para sacarme la tablet y ponerse a jugar jueguitos. Cuando yo estoy leyendo las noticias online. Porque él espera su diario de papel. Online están siempre frescas las noticias. No entiendo cómo le gusta más el diario a la antigua. Soy Andrea. Bienvenidos a mi mundo. ¡Sí! Desenterré el tesoro. Mi amor, ¿para qué querés leer ese diario? Estando el papel. ¿Cómo para qué quiero leer ese diario? Porque es más cómodo, porque no se me desarma, no me ensucio los dedos. No te ensuciás los dedos, pero ahí, ¿qué te pasa? Lo llenas de radiación con ese aparatito. ¿Qué radiación? ¿Qué es esa creencia? ¿Qué estás diciendo? Además, las notas son más largas, más extensas, hay contenido. Ahí es todo sintético, breve. Es mentira. Suben lo mismo. Lo mismo que está en el diario en papel lo suben acá. ¿Y el sudoku? ¿Qué es el sudoku? Nadie nunca supo jugar sudoku. ¿Cómo que no? Bueno, yo no lo entendí. Bueno, te lo expliqué 50.000 veces. Ay, Maxi, por favor. No te lo expliqué yo solo. Vino Don Ventureti, el diariero, y también te lo expliqué un poco. ¿Quién es Don Ventureti? El diariero nuevo de la esquina. Maxi, hace un mes que está trabajando ese diariero. Ahora es tu amigo. Es mi mejor amigo. Ah, bueno. Y Marcos... Uy, Marquitos. Ay, por favor. Marcos tendría que hacer diariero. No entendés. Es mucho más práctico. Ves mejor las imágenes. A veces con los errores de tinta de impresión le sale un bigote a alguien y no lo reconoces. Sí, y si necesitas un fascículo, Don Ventureti te lo trae. ¿Pero qué fascículo? ¿Alguna vez completaste alguna de esas cosas para juntar fascículos? Sí, una vez. Tengo un fascículo completo de decorar huevos de Pascua. Ay, Maxi, por favor. No vas a comparar un diario de papel a la antigua, incómodo, con esto. Está todo. A ver, decime qué salió en la quiniela. Quizás tu papá ganó la quiniela. Quizás es millonario y vos también. Y no te enteraste. ¿Qué salió en la quiniela? Yo te voy a decir. Es para el diario de Don Ventureti. Ventureti. Andá vos. Mirá qué cómodo. Levantar, sin abrir. Yo tengo todo acá. Él seguro que sabe. ¡Ven tú! Oh, Ventureti. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, ¿cómo va el colesterol? ¿Mejor? Hay que bajarlo un poquito, eh. Yo vi los análisis, eso me lo mostró. Hay que dejar el salamino un poquito. ¿Querés un mate? Dale. Esto es más sano. Che, escúchame. ¿Tenés novedades de la quiniela que salió? Ni idea. Fijate en la versión online. ¿Cómo? ¿Vos me decís eso? Bueno. Te dejo. Cariños, eh. Chao. Qué lindo que sos, Ventureti. Qué operada que es tal vez en una versión digital. Uno agranda la foto y se da cuenta que se tocó la cara. Mi amor. Tan linda que era. ¿A qué número le juega mi viejo siempre? Al 34. El 12. La niña bonita y el borracho. 34, 12, 15, 14. Salió a la cabeza nacional 34, 12, 15, 14. No, no, no. Acá dicen que hubo un error. Que uno de los niños cantores se desmayó y te cortaron. Después salieron los números, salió el 99, 62, 54, 14 y 15. Línea. No es un bingo, Maxi. ¿Por qué? ¿Dónde está el mate? Ah, se lo dio a Ventureti. ¿Por qué le viste el mate a Ventureti que es el diarero hace un mes? Pero bien en bicicleta. ¿Sabés la sed que tenía, pobre Ventureti? Pero se llevó el termo y el mate. Es que... Mirá. ¿Mirá qué? Elegí. ¿Ventureti o yo? No, vos elegís Ventureti o yo. Andá a buscar ese mate. A vos, mi amor. No, andá a buscar ese mate y leete el diario. En papel y yo lo leo en line. Y todos contentos. Por favor. Ah, no lo puedo creer. ¿Qué te dijo el horóscopo en el impreso? Soy Guillermo Eduardo Boninari. Tengo 62 años y de profesión canillita y aliero. La etapa de mi vida fue en el año 78 cuando Quilmen logró el campeonato. Es decir, la gente quilmeña cuando el equipo está muy top, muy arriba, es de comprar mucho, es de moverse mucho y estamos justo en el curso neurónico. Mi nombre es Mario Alfredo Basilio. La etapa de mi vida es la asunción del Papa Francisco. Creo que es lo más sobresaliente en los últimos tiempos, que es lo que ha pasado. No creo que haya otra más importante, por lo menos para mí. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra, extra. Mirta Cittati. La etapa de mi vida cuando dijeron que estábamos ganando la guerra de las Malvinas. Y porque ellos decían que íbamos ganando y perdíamos. Mi nombre es Carlos Monjes, soy diariero del año 1972. La etapa que más vendí en mi época de diariero fue el día que falleció nuestro general Perón. Llegó el diario a las 5 de la mañana y yo calculo que ese día debe haber vendido más o menos entre 1.000 y 1.200 diarios. El Claudio Aníbal Mesa. La etapa de mi vida es solo un montón. Cuando Maradena le hizo la guerra de los ingleses, cuando murió Rodrigo. La muerte de los viejos que venían tres veces a traer mercadería un domingo. Cuando Alfonsín salió al balcón y dijo Felices Pascua. Esos fueron los días que más se vendieron. Llegamos al final del programa y cada minuto que pasa, admiro más a los diarieros. Porque ellos se adaptaron y sobrevivieron a todo. Cuando aparecieron los diarios online, pensamos que iban a desaparecer, pero no. Comenzaron vendiendo diarios, pero siguieron con revistas, con fascículos coleccionables de crucigramas, revistas para niños, revistas de mangas, revistas con VHS, revistas con CDs, con tacitas, de viajes, todo. Todo lo que quieras lo podés conseguir en este puesto. Pero sin duda el mayor servicio que brindan a la comunidad por saber todas las calles es poder preguntarles cómo llegar a cualquier punto de la ciudad, a cualquier punto del país, a cualquier punto del mundo y, si los apurás, a cualquier punto de la galaxia. Por su saber y su simpatía, seguimos siendo fieles a los diarieros. Como espero vos sigas siendo fiel a nuestro programa, que está de tu lado, de nuestro lado. Acá vamos al final del... Me mordí. Extra, extra, no se pierdan el capítulo de nuestro lado de hoy. Hablamos de los diarieros. Aventuresti. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Eh? ¿Cómo va todo? Che, mejor? Mejor. ¿Hablaste al final? ¿Pudiste? Un poquito. ¿Podiste hablar? ¿Eres humano? No, no, no. A veces viene más naceo, ¿no? Cer panel. Cer credited. Cerre. Cerre gegangen. Cerough. Cerre. Ce �, lo que quer hatten... Gracias.